Ya tenemos localizada a la madre de José. Por fin una buena noticia. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, patrón. ¿A dónde fuiste? Fui a ver a la mujer de mi vida. Pero fue lo peor que pude hacer. ¿Por qué? Porque la encontré con un hombre en la cama. Qué barbaridad. ¿Y lo conoces? Lo conozco yo, lo conoces tú. Conocí toda la familia. ¿Quién es? Es mi papá. Mi papá y Cecilia son amantes. Me enteré de lo que pasó anoche. ¿Qué es lo que está pasando con mi nieto? No te preocupes, mamá. Eso ya está arreglado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo lo controlaste? ¿Con los métodos de tu padre? ¿Qué estás queriendo decir, mamá? Que escuché de ti lo más ruin que podría haber imaginado. Te juro que te desconozco. A ver, ¿qué me quieres decir, mamá? Dímelo. Que te acuestas con esa mujer, con Cecilia. Que destrozaste a tu hijo. Es igual a tu padre. ¿Para qué te explico nada si no vas a entender, mamá? No, a ti no te entiendo. De verdad, hice todo mal contigo. Estás repitiendo la historia con tu hijo. No tienes moral. Mamá. Por favor, deja de meterte en mi vida, ¿sí? Ocúpate de la tuya, que deja bastante que desear. Tenías un amante. ¿No vas a hablar a mí de moral? Por Dios. Te vas a arrepentir de todo esto, Alonso. Destruiste a tu familia. Y ahora, a tu hijo. Ya no te queda nada. Nada. No me gusta verte así. Ya no me queda nada más por hacer. Estoy decidida. ¿Estás seguro que quieres irte conmigo? Tu madre vendría con nosotros. Claro que estoy seguro. Pues no perdamos más tiempo entonces. Quiero irme ya. Empezar una nueva vida contigo, José. Yo también. ¿Mamá? No. Mami. ¿Mamá? Mamá, despierta. Despierta, que te tengo que decir algo muy importante. Mamá. 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 Mamá, despierta. Mamá, despierta. Mamá. Mamá. Mamá, despierta, por favor. Mamá, despierta. Mamá. 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 Mamá.